Hola a todos Soy de MM, yo os traigo un video distinto al canal, vale, pero eso es mas que nada para si puedo llegar a ayudar a alguien que yo me he encontrado con la situación y he tenido que buscar como un cabrón, al final lo he encontrado y por eso hago este video para que también esté en Youtube como os digo, por si realmente a alguien le puedo hacer el favor y ayudarle, pues igual que me ha tocado a mi buscarme la vida, vale, lo primero que voy a hacer va a ser el de los Stormcast y si queréis los Nighthounds que sepáis que va a estar en otro video, vale en este caso va a ser solo el de los Stormcast Eternals, vale os voy a explicar un poquito como funciona las instrucciones de montaje, venga lo primero es que vamos a hacer todo este trozo del ejército, vale, y luego en otro video haremos mi ejército que es este, pero bueno, venga vamos al lío también os tengo que explicar porque hago esto porque yo realmente no tenía las instrucciones me he liado a desmontar un poquito así, viendo las imágenes y tal y cual, y me he encontrado la situación de que en un Nighthound que es mi ejército, pues he tenido que recortar una cabeza para que quede bien queda más o menos bien a la vista, pero realmente yo sé que no ha quedado bien como debería haber quedado así que por eso os lo hago, vale lo primero de todo, que tenemos que saber que hay que ir siguiendo las las instrucciones, 11A, 11B vale, y las partes azules son partes que se han montado previamente que ahora iréis viendo partes azules entonces, venga, vamos al lío vale, para montar el Lord Arcarum en el el grifo de Charger, bueno, el Charger grifo, vale lo primero que tenemos que hacer 1A, la figura E6, E7, E11, vale previamente hemos tenido que montar esto yo os lo dejo así, os voy explicando os lo voy dejando lentamente para que le podáis dar pause cuando queráis vale, y como os digo, pues mira si alguien le sirve de ayuda, bienvenido sea vale, que sepáis que seguramente pues tengáis que pausar el vídeo vale, venga, el Night Incantor vale, lo he puesto de este tamaño también para eso, eh para que lo veáis todo bien como os digo, yo voy pasando lentamente cuando os interese le dais al pause y ya está que parece que no, pero esto que te lo expliquen va muy bien vale, esto por dos es que te encuentras dos así, vale voy a dar mejor a la rueda que es más cómodo ya llegamos a los castigators hay algunas cosas que caen por su pie, vale o sea, por su propio pie caen más o menos nos hemos complicado vale, pero más que nada joder, que como os digo yo he tenido problemas con este, mira un segundo que no tiene nada que ver pero a ver si lo encuentro no, yo he tenido problemas con este ¿veis que primero se monta la cabeza? pues yo no, ya me monté el cuerpo y luego fui a montar la cabeza y no me cabía yo he tenido que cortar la cabeza más o menos por aquí cerrarla, vale para poder ponerlo y ponerlo más o menos bien a la vista pero no es como tiene que ir así que nada ya os he hecho la parte de los de los Stormcast voy a grabar el siguiente vídeo de los Nighthounds lo he dicho, vale si tenéis Nighthounds pues que sepáis que está en otro vídeo aparte hasta luego, gracias